¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha sucedido. Derivado de un presunto reporte de balacera en la calle Margaritas del fraccionamiento Las Rosas, en la zona centro de San Juan del Río, elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y de la Secretaría de Marina Armada de México acudieron al llamado que supuestamente fue realizado por vecinos. Hasta el momento se desconoce el motivo del operativo que mantienen las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia. Entre los funcionarios que acudieron al lugar están el director de la Unidad de Protección Civil Municipal, Luis Enrique López Anaya, y el director de la Policía Municipal, Miguel Reséndiz. El Consejo de la Judicatura Federal puso en operación este lunes cuatro centros de justicia penal federal en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro. En la entidad, el magistrado de circuito será Eduardo Hans Muñoz. El ciudadano José Juan Gómez creó el grupo en Facebook denominado Red de Transporte Ciudadano, con el objetivo de que quienes tengan vehículo propio puedan ayudar a quienes hacen uso del transporte público, sobre todo después del aumento en la tarifa de $6.50 a $8.50 y lograr así revertir el impacto. A raíz del incremento en la tarifa del transporte público, el pasado domingo fue creada la Asamblea Popular de Usuarios del Transporte Público, la cual está integrada por diferentes asociaciones civiles y está convocando a los usuarios a realizar un paro cívico del transporte, además de la clausura popular del Instituto Querétano del Transporte. La cita es el próximo miércoles a las nueve horas en la entrada de la Alameda. La Guardia Municipal recibe semanalmente de tres a cuatro reportes de robo a casa habitación, así lo confirmó el titular de esta corporación, Guadalupe Hernández Santiago. Detalló que lo sucedido el pasado sábado en la colonia Jardines de la Hacienda fue un intento de asalto a un hombre que iba a ingresar a su domicilio. Sin embargo, lo privaron de la vida porque intentaban robarle un maletín con dinero. En tanto, colonos de Jardines de la Hacienda dijeron estar muy preocupados por el aumento de la delincuencia en esa zona, esto a raíz del homicidio que se presentó la noche del sábado pasado. Algunas personas señalaron haber sido víctimas de asaltos o robos, incluso en la última semana. Vecinos y locatarios de la zona dijeron que en el último año han notado un incremento de robo a y de vehículos, asaltos y robo a casas habitación. Sin embargo, también dijeron han percibido una notable disminución en la vigilancia por parte de la Guardia Municipal. El reciente homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa deja claro que la impunidad no tiene fronteras, señaló el fotoperiodista queretano galardonado con la medalla Ezequiel Martínez Ángeles, que otorga el Congreso del Estado a la libertad de expresión Demian Chávez, quien agregó que algo falló en los protocolos de seguridad y en los medios de comunicación al no haber protegido a quien lo solicitó. Pese a la inconformidad de los vecinos de la colonia Universo 2000, Sergio David Palacios Montes, el delegado de la Sede Sol, aseguró que el Banco de Alimentos ha presentado los documentos que avalan su construcción. Tras recibir el reporte de un fuerte olor a gas, Amadeo Lugo Pérez, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, informó que fueron desalojados 40 menores de edad y 10 docentes de una guardería ubicada sobre Calzada Belén, esquina Pie de la Cuesta. El candidato a la dirigencia nacional del PAN, Javier Corral Jurado, estará en la capital queretán el próximo 6 de agosto. Dará una rueda de prensa para posteriormente reunirse con la militancia del partido en Querétaro y en el municipio de San Juan del Río. El próximo fin de semana se presentará el Festival de Cocina Queretana 2015, en el que van a participar cocineras de 17 municipios del Estado. En conferencia de prensa, la mañana de este lunes se precisó que se presentarán platillos que incluyen cactáceas y roedores. Recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AMD Querétaro, cuyo portal está informando que el Poder Judicial de la Federación puso en marcha cuatro centros de justicia penal federal para que en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí entre en marcha el nuevo sistema penal acusatorio. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo Corte Informativo. ¡Gracias!